Yolé, yolé, yolé Dente verde, qué equipo será Juegan de Lolito, todos colombianos En la nueva raza es fútbol nacional Oh, 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 mi nacional Yolé, 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 yolé Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Atlético Nacional alcanzó la primera estrella del año en la Liga Postobón. Así los verdes ya suman once en su historia. De la mano de Santiago Escobar, en una noche inolvidable para el portero argentino Gastón Pesutti, el equipo se convirtió en campeón. Dos por uno terminó el juego y todo se fue a la definición desde el punto penal. Vamos entonces con los mejores momentos de nacional equidad. 45 mil espectadores, increíble esta de Dorlan Pabón, apenas ocho minutos de juego al palo. Una más de Pabón, afinando puntería. Terminaba el primer tiempo. La jugada de Víctor Giraldo, Magneli y el pase preciso para que Pabón, en el minuto 44, marcará el uno por cero para los verdes antioqueños. Se fueron así al descanso. Nos vamos al segundo tiempo. El que se roba el balón es Magneli. El remate desde fuera. Vendrían más acciones como esta. Giraldo. Acá lo rentería. Gol anulado. Pues Milá dijo que estaba adelantado, pero lo estamos viendo. A mí me parece que no estaba adelantado. Es el brazo el que se ve, pero me parece que no está adelantado. Pero oportunidad para nacional. Una más de Dorlan Pabón. Le pegó a todo lo que pudo desde fuera. El robo de balón aquí a Magneli y a John Valencia. Después a rentería en un nuevo remate. Opción de equidad de Roberto Polo que entró en el segundo tiempo y ahí se lució Pesutti. Esta de John Valencia que le pega muy bien al balón desde fuera, intentándolo. El reloj ya marcaba el minuto 79 cuando se presentó esta acción. Magneli y Barbo. Patiño que también entró en el segundo tiempo. Rentería, Patiño. Se amaga el balón y le queda a Carlos Rentería. Ahí sí fue la locura en el Atanasio. Era el dos por cero. Ya prácticamente pensando en el título de la gente de Atlético Nacional sobre el minuto 79. Habilitado sin problema y Rentería. Ahí se convierte, entre otras cosas, en el goleador de la liga Postobol. Tiempo de reposición. Minuto 92. ¿Qué tal este golazo de Roberto Polo? Todo se tuvo que ir entonces a la definición desde el punto penal. Sí, alegre, pero triste porque sabemos que lo teníamos ahí a un paso y por nosotros mismos Dios lo puso todo para que fuéramos campeones y nosotros lo dejamos escapar. A todos mis compañeros, a mi familia, a mi mamita, a mi hermanito que los tengo en el cielo. Este triunfo es para ellos. Dejamos el alma en la cancha, jugamos todo a muerte y vamos a penales que una lotería y bueno, desafortunadamente nos tocó perder hoy. Desafortunadamente no pudimos llevarnos el título, que era lo que queríamos para lo que habíamos trabajado. Todos los penaltis ya son una moneda, la cara y el sello. Esto es una locura, que esto es una bendición, una gran fiesta. Muy triste la verdad por la derrota, pero creo que hicimos un trabajo importante durante todo el partido y así es la vida para adelante, hay que seguir trabajando. Bueno, nos vamos a ir de una vez hasta Medellín con Andrea Guerrero, con todos los detalles o con más detalles de la final de la fiesta y desde luego con el cerebro del título Santiago Escobar. Andrea, hola, muy buenas tardes, adelante. Hola Liliana, ¿qué tal? Muy buenas tardes desde Medellín, que solamente fue fiesta ayer por las calles y esto es gracias a la familia Escobar, que estoy rodeada de los hombres hoy más importantes de Medellín, sobre todo para los hinchas del verde de la montaña. Profesor Santiago Escobar, gracias por acompañarnos y cuéntenme ya hoy, un día después, ¿qué estás sintiendo? ¿Ya lo has oído? Andrea, un gusto. Todavía como que no hemos aterrizado. La verdad que fue una alegría en mi ensalada ayer, apenas estamos aterrizando porque esta sensación no la siente uno todos los días y el ser campeón nuevamente con Nacional es una felicidad muy grande. ¿Cuál fue el mejor regalo de Martín y de Antonio? Que acá los tengo a los dos hijos del campeón Santiago. El mejor regalo, cuando llegaron a la cancha con mi esposa, la verdad que en ese momento los quería abrazar, los quería tener al lado mío, quería que compartieran ese momento especial, un momento de mucha felicidad. A Martín le había tocado el título del 2005, pero tenía 11 meses, o sea que ahora está magnificando, se está dando cuenta de qué está pasando y por eso ese momento fue muy especial cuando ellos llegaron a la cancha. Pues precisamente en la cancha, aquí está lo que pasó minuto a minuto con el campeón, con el de la estrella 11, el verde de la montaña. Ciertos eventos tienen un inevitable carácter histórico, difícil de ocultar. No puede faltar nadie, hoy tenemos que estar todos apoyando y respaldando a Nacional, por supuesto. Solo estaba reservado para una inmensa minoría de verde. Vamos, vamos a ganar, porque todos somos uno, porque todos somos más. O la innumerable mayoría que podía contarla. Tres, cuatro, cinco, tres. Eso sí, de todas las esferas aparecieron en el atanasio. De la mano de mi amigo Mac, Mac Nelly. El asunto estelar parecía resuelto, ya fuera por tamaño o por las formas, se multiplicaron. Pero antes de mirar tan alto, había que asumir el compromiso. Uno a uno el teatro fue quedando completo. Las caras de la obra tomaron su mejor aspecto gracias al gol que acercó a los corazones al cielo. La espera puso otro perfil. Con todo el dilema de por medio, Sachi supo cómo resolverlo. Hasta que la dicha montó al menos a 40 mil verdes en la nave de los sueños. Ese aliento se elevó tan alto como a las estrellas. Hasta que un viento frío atravesó Medellín. Y el drama entró a la función. Todo quedó en manos de un solo actor. La estación por la angustia duró poco. El gran capitán tomó las riendas de la nave de donde tuvieron que bajarse minutos antes. En los penales sabíamos que teníamos que ratificar las cosas que hemos tenido que superar en este torneo. Era digno que la equidad fuera hasta esta distancia. En el cielo se dibujó otra más. En la tierra, el sabor del título deleitó al nuevo campeón. Sí, lo más sufrido es lo que más se goza. Y qué mejor que ante toda esta hinchada y ante toda nuestra familia. El otro metal pesa menos y no sabe a lo mismo que la miel del triunfo. Ya no nos podemos quedar en eso. Felicitar a Nacional que quedó campeón. Falta la puntada final, como te dije, Dios lo puso todo en nuestras manos y nosotros lo desaprovechamos. El oro y la estrella nos cumplieron de felicidad en el Atanasio y se fueron más allá. Profe Santiago, esa amistad con JJ Galeano es impresionante. Ustedes se ven como hermanos, se ven como en el banco, como si tuvieran un clic. ¿Qué significa eso? ¿Se lo transmiten? Sí, porque no es solamente el trabajo en el campo. Hay una amistad desde el año 80, que fue el año que nos conocimos él y yo. Y hemos compartido muchos equipos, ya venimos trabajando juntos. Entonces, es la seña, la mirada, la actitud. Él ya me conoce, yo lo conozco a él. Y es un hermano para mí, de verdad que es una gran relación la que tenemos. Martín, ¿cuál es el jugador preferido de Nacional? Antonio, ¿cuál es el jugador preferido? Pesutti, Pesutti fue la figura. Y uno de los hombres líderes de este Atlético Nacional porque se engrandece en el arco. Pasaron 30 años para que Atlético Nacional volviera a ser campeón con un arquero extranjero. De Carraps a Pesutti. Hicimos historia todos, todo este grupo. Yo te lo había dicho varias veces, que esto no lo sacaba adelante, ni uno, ni dos, ni tres. Más allá de la alegría que ahora lo embarga, hubo un momento difícil en la noche. ¡Al marco el balón! ¡Gol! 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 Es un golpe duro. El minuto ya de adición, que te metan al gol, que te saca el campeonato, es un momento, es un golpe duro. Pero llegaba la hora de tener más tranquilidad. ¡Gol! 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 Luego de alcanzar la gloria, la dedicatoria. Mis hijos, mis señoras, mis padres, mi madre, mi hermana, todos. Toda la familia que siempre estuvo. Gastón Pesutti se convirtió en el héroe de la noche en Medellín. Y ahora que tocó el cielo puede decir que tiene el celular de Dios. Lo de Pesutti es impresionante con Nacional, ¿o no, profe? Es un líder, un gran profesional, una excelente persona, hemos hecho una gran relación. Y en este momento... ¡Gol!